90 años atrás, Albert Einstein visitó la Havana. El sabio de origen alemán llegó en tránsito en el Vapor-Bergeland, acompañado de su esposa, una amiga, su secretaria y de uno de sus colaboradores científicos. La visita del sabio creador de la teoría de la relatividad fue de apenas 30 horas. Hombres de ciencia cubanos, especialmente geógrafos, organizaron el mismo día 19, un homenaje al científico, en la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de la Havana y otro en la Sociedad de Ingenieros. También el primer día, la Comisión Nacional de Turismo le planificó a Einstein un recorrido por avenidas y barrios lujosos de la Havana. Al día siguiente vino la gran sorpresa, cuando los organizadores de aquel tour quisieron volver a repetir un recorrido similar. Y entonces Einstein manifestó su interés en hacer un recorrido por los barrios más humildes de la ciudad. Así recorrió los establecimientos de la calle Monte, algunas casas de vecindad en ambos lados de esa vía principal de la ciudad y el que conocemos hoy como Mercado de Cuatro Caminos. Explica el historiador que esta visita permaneció olvidada por muchos años y correspondió al doctor José A. Schuller, presidente de honor de la Sociedad Cubana de Historia de la Ciencia y la Tecnología, rescatarla. Y esta conocida foto le fue tomada a Albert Einstein en la tienda El Encanto, lugar al que acudió a comprarse un sombrero que lo defendiera del abrazador Sol Habanero. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Ciencia y la Tecnología.